Me va Las que son sencillas de comprender Me va el amor de verdad Me va, me va, me va, me va, me va El mar, la noche y el tibioso del amanecer Me va el paisaje, las golondrinas y el río aquel Me va el color natural Acariciar la hierba, besar las flores Beber la primavera, llenarme de colores Amar las cosas bellas, tener amigos Hablar con las estrellas y hacer nuevos caminos Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente, te quito ya Me van las cosas que son sencillas de comprender Me va el amor de verdad Me va, me va, me va, me va, me va El mar, la noche y el tibioso del amanecer Me va el paisaje, las golondrinas y el río aquel Me va el color natural Borrar del pensamiento los desengaños Volver a enamorarme sin importar los años Tener aquel que espera la mano abierta Dejar el mal afuera y al bien abrir la puerta Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente, te quito ya Me van las cosas que son sencillas de comprender Me va el amor natural Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va El mar, la noche y el tibioso del amanecer Me va el paisaje, las golondrinas y el río aquel Me va el color natural Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente, te quito ya Me van las cosas que son sencillas de comprender Me va el amor de verdad Me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va Me va, me va, me va